Buenos días, día de playa y como somos hombres, vamos a ir a tocar la boya nadando. Y vamos a ir con el mismo bañador, por dios mío. Y vamos con el mismo bañador, es verdad, pero yo voy a nadar con gorra. Y con la cámara sin palo, por primera vez. ¿Qué tal estáis? Día 4 en Albania, primera vez que venimos a la playa y que no sufrimos. Y estoy muy contento de deciros que ayer acerté. Dumas está malo. Dumas no ha salido de casa, nos hemos ido a una hora más o menos. ¿A cuánto estábamos? Una hora. Una hora y no va a venir en todo el día. Mira, tengo otra mala noticia y es que el señor Calitos tampoco va a venir al viaje. Nos quedan dos días más, ¿vale, chavales? Y os quiero hacer una pregunta que respondáis en los comentarios a ver si estáis atentos. ¿Qué día sale el drop de milkshakes? En conteste bien le doy un corazoncillo. ¿A qué voy? Llegamos a la amarilla, ¿no? Ayer por la noche si os preguntáis qué hicimos, al final nos fuimos a casa a dormir. Yo me fui a la sonrisa a dormir, pero cuenta, cuenta vuestra noche. Nosotros llegamos a las 10 al hotel y hubo 4 personas que dijeron nosotros nos quedamos aquí. Porque decidieron que tenían que descansar. Y nos fuimos Werly, Pedro Vidal, Arnau y yo y Villegas a tomar algo. Nos emborrachamos un poquillo y nos fuimos para casa. ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? ¿Qué tal el centro? Había cosas, ¿eh? O sea, había ambientillo. Bueno, había ambientillo. Entonces el plan de hoy, chavales, es costear un poco Albania. Vamos a recorrer esta playita. Tenemos unas anacas que luego os enseño por ahí. Comeremos, supongo, por aquí son la una de mediodía, más o menos. Y luego iremos a ver alguna otra calita o... No sé, chavales, estoy de vacaciones. Así que lo más chill que podamos. A la vuelta vuelves tú así. Agarrado a mí, con la cámara así. ¿Y me empujas? Y yo nada. ¿Podrás? Es un taxi. Ya llegamos. Bro, la tocamos. ¡Uf! Ahora voy a salir. ¡Vamos! Me voy a apoyar en la... ¡Uh! Si os fijáis las otras bollas, os las voy a enseñar, tío. Mientras el chino va... Yo, 10 o 12, no hay más de 4. ¡Hostia! Está el Titanic o qué, por ahí, ¿no? Sí. Os voy a enseñar la boya esa de mierda, tío. La botella. Sí. Esto no son bollas, sino que son botellas pintadas con spray por dentro. Bro, voy a titular el vídeo. Hombres, dos puntos. Ven una boya. Miniaturón. Hombres cuando ven una boya. ¿Viene el Uber chinero o no? Intenta como ponerte de espalda. ¿Puedes o no? Sí, ya estoy. Empieza el taxi. ¡Uh! Hostia, cómo tira, ¿eh? Hay que destacar que el chinero ha hecho 25 años de water polo. En realidad, no tantos, pero igual 10 o 15, sí. O sea, este hombre se desarrolla mejor en el agua que fuera. ¡Para rápido, eh! Mirad dónde está la boya, tío. ¡Qué cómodo! Vaya intro de vlog, ¿eh? Os quejaréis, tío. Bueno, chavales, creo que mañana es el día. Os voy a enseñar... Bueno, mañana no. Diría que el martes se sube en Instagram ya el primer post del drop del domingo, que es el día 2 de julio. Sale el drop número 6 de Milkshake. Yo esta semana me la he tomado de chilling, pero porque llevo muchísimos días preparando lo otro. ¿Bien o no? Sí. ¿Y hay suelo? Ah, bueno. ¿Sabéis qué pasa? Es que esta cámara no me atrevo a mojarla, tío. Porque sí que se puede, en teoría, se puede bajar hasta varios metros, pero no he traído ninguna más. Nunca la he probado debajo del agua. Paso, tío. O sea, una putada además es así que es una gota en la pantalla, se jode ahí. Se ve como una basura, entonces... Por eso. Joder, tío, no toco, ¿eh? Pues sí. ¿No sí? Aquí ya está. Ahora, coño. Bueno, pues estamos en estas hamacas, chavales. Que los precios os los va a decir el chinel porque no me acuerdo. 10 euros, dos hamacas y una sombrilla. No, pero las primeras eran más caras. Estas salen 30. O sea, en primera línea de playa, 30 en las... Camas. Las camas de estas, que igual caben cuatro personas, pero están hechas para dos aún así. Hemos pillado las terceras porque es que la verdad que nos suda el pito. O sea, da igual. Y la verdad que este tipo de piedras de suelo te revientan los pies, tío. Los dejan broqui, broqui. Simplemente un hombre. Un hombre descansando. Da igual donde vayamos, que tienen playlist españolas puestas. Es una locura. El viento que hace... Mirad el chino, mirad qué viento hace, chaval. ¿Qué te pasa, no? Ah, que estás llamando, coño. Nos vamos a comer, chavales. Cuando nos ponen despacitos, que hay que irse ya. Es una señal. Pero no sé si vamos a comer aquí o nos vamos, literalmente. No me gusta nada salir de la playa y no poder ducharme porque la sal me pica mucho en la ropa, tío. O sea, hay gente que no le afecta. A mí me pica toda la vida, siempre. Cuando salía de la playa necesitaba ducharme. Si no, me pica todo el día, tío. Y me es súper incómodo, tío. Peño. Es que no me va a ser, la verdad. Gente, vamos de Japón. Dámelo. Es 360, ¿no? Mira, si te abrazo, se ve. A ver, chupame, pues. Vamos. Arranca. Agüita, tía. Hidratación. Se está haciendo el Dumas ahora mismo, tío. Igual al celda en la cami... Igual se iba por un kebab. Tío, con el calor no sé si habrá salido por un kebab, tío. Siguiente spot. Hemos encontrado un restaurante más o menos bien valorado. No estaba muy lejos de donde estaba, estaba unos 5 minutos más o menos. Pero bueno, cositas de playa. A ver si por una vez comemos buen pescado. Los vlogs están resumiendo en comer, enseñaros dónde estamos y movernos en coche. Vamos allá. ¿Tiene buena pinta o mierdón? Mierdón. ¿Mierdón? Es el que mejor nota tiene, no rayéis. Las fotos las veo bastante interesantes, ¿no? Sí, tío. Quiero que me timen ya, por favor. Ya, veo las fotos... ¿Dónde dice la paga? A Leo GFX. Es muy claro. Tiene buena nota. El papel es el que mejor nota tiene, tío. Vamos a que nos estafen de una vez. Vamos a meterle, vamos. Dos huevos. ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Ya. ¿Qué es lo que decís? No, no, no. No, no, no. Tomás. Esto me está allá cocinando. Rip Dumas. Rip Dumas. En el último no fue Rip José el cigarro, soy Rip Dumas. Vamos para allá. ¿Un salado de los dos? No diría que sí. El salado de los dos. No diría que sí. No diría que sí en público. Yo quiero este. El salado de mixto. Él tiene dos. ¿Qué? Yo quiero un pene. ¿Pene o...? Tres. Pears. Ok, pene boloñesa. Gracias. El pan está muy excelente. Todo lo que dice es para decir que es un malo. Es increíble. Un de comida como peldaños ahora. Calamari, calarromani... ¡Qué pocos hay! Todos son calamares, son calamares con cosas. Calamares están buenos. Salen un poco fuertes. No te digáis porque serán del mar directo o porque me hagan rato. ¡Picción, madre de Dios! He pedido macarrones, pero hay espaguetis. Es que para mí es que... Bueno, estamos en una cala explorando para ver dónde nos ponemos. Nos hemos dividido todo el grupo. Me encanta decir porque no estoy en Twitch, tío. Y cuchulo censura todo. A ver... ¿Ves? Vamos a ir a las piscifactorías esas que hay ahí en medio nadando. ¿Por qué? No, somos hombres. Vemos una boya y vamos allá. Pues si hay una piscifactoría, con más intención vamos a ir. No sé si se podrá pasar o no sé qué nos vamos a encontrar, pero bueno. Día de nado, ¿no? Yo dejaría las cosas... ¿Qué? ¿Hasta ahí las negras esas o qué? Hay como bunkers ahí, eh. Hostia, es verdad. Vamos a ver el bunker ese. Mi tobillo, tío. Drop de tobillos, día 2. A ver esto. ¿Hay puerta? Hostia, no hay puerta, bro. Qué peste. Es totalmente pequeño y redondo. Míralo si quieres. Es una habitación muy pequeña. Transportamos al agua. Mírate a ese cangrejo. Chavales. Estamos ya. No sé si se ha visto. Hay uno aquí. Bueno, va. A ver si puedo... Oye, puedes mirar si hay espacio. Sí, la chava. Ahí, bro. Ahí, pero... Me cago en Dios. Lo que nos hemos pinchado los pies, tío. Aquí viene el grupo entero, bro. Esto es una locura, eh. Va, darle cañita. Lo de nadar con gorra es un nuevo flow, supongo, eh. Bloc acuático. Llevaba... Bueno, cada verano cae un bloc acuático. De alguna manera o de otra, tío. ¿Venís nadando? A ver a la piscifactoría esa rara que hay ahí. Vamos a pillar unas palomitas. ¡A piscifactoría! ¿Qué pasó en Egipto, chino? Nada, creo que era el momento de explicar lo que pasó en Egipto hace como tres semanas o así. Que vino un tiburón... ¿Qué era? Un tiburón tigre. Y se comía un turista de una. Y luego sacaron al tiburón del agua. Ah, tiburón. Lo reventaron a palazos. Como si fuera en plan venganza. Como si el tiburón fuera mala persona por comer a un humano. Y le sacaron los restos de dentro. Y estaba el tío. Y ahora van a momificar al tiburón y tenerlo como una atracción turística. Ah. Lo he ido hoy. Bueno, bueno, bueno. Los que tengáis chalas o fobia, no os podéis imaginar lo oscuro que está al fondo este. No, no, locurilla. Está muy negro, eh. Está muy negro. ¿Así te ha ido al fondo del mar o no? No. Hombre, había un miedo a él. A mí venir solo aquí de noche, pues no vendría, ¿sabes? En realidad, ¿qué coño? O sea, no te va a salir un puto tiburón, tío. No, y si te sale es muy difícil que te muerda porque dices, bah, es un humano de mierda, ¿sabes? Si eres una pedazo de foca, pues igual. City human. Bueno. Y nosotros, de mientras, hijo de puta. Yendo a lapicifactoria.com. Cógete, va. ¿Hay taxi? No, pero así. ¿Así? En plan, como si fueras, esa. Uh. Es que en realidad con la cámara si no te vas a morir, eh. ¿Taxi? ¿Taxi chinero? Una contra es esto. Lo de llevar la gorra, está... Es que brome. No, no, es la skin ya, de frente a la punta. Es la skin de toda la semana. La compré solo para Albania. Los vlogs de verano me los gozo como un cabrón. Oye, si viene un tiburón, es un miniaturón. Bueno, ya, hay una muerte también. No, no. De hecho, míralo. Hostia, chino. Acaba de pasar un tiburón por debajo. A ver, yo si veo que una aleta ahí, no pregunto si es un pez luna o un delfín, eh. Yo empiezo a nadar. Llega la parte 2 de... Hay muscles. Si hay una boya. Hay muscles. Hay músculos. Míralos. Los besanos. Lábalos. Hombres cuando ven una boya. Oye, eh, para comer, cuidado, eh. Buah. Qué asco. ¿Cómo que qué asco? A ver si hoy no me gustan, tío. Pero si tú has comido hoy. Ah, no, tú no. Llego, llego. No, no. Hay que hacer así. No, lo que hay que hacer es... Buah. Buah. Lo tenemos. Cuidado que hay erizos. Hay erizos no es coña. ¿Sí o no? Sí. Estoy viendo uno. Varios. Mejor si no los clavamos. Mirad, mirad, mirad abajo. ¡Hostia, la cosilla! ¡Hostia, qué cabrón! No quiero ver abajo. Me da un poco de... Se ve muy bien, eh. Me da un poco de cosa, eh. Hay un calamar gigante. Bueno, chavales, llega el momento. Piscifactoria time. Mi familia, mi factoría. Qué locura. La cuerda sigue por aquí, eh. Sí. Claro, porque esta de... O sea... Tilla estas mierdas, ¿sabes? A ver, a lo mejor estas bollas es la de... No te metas. ¿El qué bollas? Ah. Hombre, seguramente. Mi lojeta ha cancelado. Por Piscifactorial. Pero somos... ¡Hostia, qué pez acabo de ver! No, no, no. Qué cabrón, tío. A ver, no lo he visto, pero sé que está. A ver, yo no voy a subir. Solo voy a... Agarrarme. ¡Tarde! Hostia. A ver. Oye, oye. Vaya mierda, ¿no? Hay peces tíos ahí, ¿has visto? Muertos. Sí. Flip-flop. No sé hacerlo, lo hago de lado, pero bueno. Igual, métele. Bastante bien. ¿Ville? Ya sé. ¡Oh! Muy recto, eh. Me va a pere... Te pido la cámara. Me va a perecer hacer uno, eh. Te pido la cámara. Vale, vale, espera. Dame la cámara. Con gorris. Dame la gorra, ¿no? Está grabando, ¿no? Supongo. Va a venir la policía albana con AK-40. Va, vale, coño. Gua, 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 gua. ¿Qué da? La misma mierda. Ah, ¿que recién en serio? Sí. Joder, tío. ¡Hostia! Pero esto parece que se los come, a la que piensa. Esto que es morrayita. Aquí crían. Ya, pero son muy pequeños, ¿no? Ya, 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 ya sepa que sigue esto. ¡Hijo de puta! Qué locura nos siguen. Es como que nos holdean, ¿no? ¿Puedo escupir aquí, chino? Sí. Villegas, es buen momento para preguntarte. ¿Has hecho caca? ¡Tú, bolitas! Dos bolitas pequeñas. ¿Nos están gritando o estoy loco? ¿Qué? He escuchado gritos, tío. ¿Sí o no? Es que igual es de los panos, tío. Qué raro que no haya gaviotas, ¿eh? No, no, no. ¡No vayamos, tío! Mira la cuerda, tío. Nos gritan, ¿no? Igual sí, ¿eh? Nos vamos por si aquéis. Pero tampoco nos hacen gestos. Pero por si acaso, lo que voy a hacer es... Bajarme. Irme de aquí. Buen salto, buena ejecución. A ver, cabeza. Puntuaciones, los comentarios. Bueno, no es malo. Sigo sin atrever a mojar esta cámara, ¿eh? Yo bajo como un... Buen... Cuchu, haz tu trabajo, por favor. ¡Vamos! Yo tengo pinzas, ¿eh? Está saliendo un poco, pero es que uno por un... Normal que salga, joder. Me está metiendo la uña. No son tan grandes, ¿eh? No son tan largas, al menos. Son pequeñitas porque están rotas. Las que he sacado yo de la... Las que están en la chancla eran muy pequeñas. ¡Aaah! ¡Coño! Sí, pero sale, eh. Ya, pero... ¿Sale, bro? Aprita ahí, aprita. Así no va a salir ni de... No, más de cerca de la punta. Ya, bro, pero estoy haciendo mucho daño. Pero prueba en alguna que está ya más salida, cabrón. ¿Quieres saber cuántas tienes clavadas? Yo digo que dos. Casi, casi. Cuéntalas. ¿Cuántas hay? Hay catorce, creo. Aquí tienes que coger, Rob. Hacer presión y con la pinza tirar sos. Pero eso tienen que hacértelo, tío, porque... ¡Aaah! ¡Para, para, para! ¡Hostia! No eres médico, lo sabes, eh. No, pues haz así. Haz así, sale y luego pillas con la pinza. ¡Qué locura, eh! Pero mira, mira, ¿te lo has visto o no? Sí, sí, me lo he visto. O sea, mira... El problema es que tres o cuatro les saldrán así, pero algunas las tienen más para adentro, ¿sabes? Vale, o sea... Hay que ir al hospital... Sí, sí. ...y se le van a hacer algo de esto, ¿vale? Y lo más seguro es que no pueda salir hoy. Vale, yo... No lo sé. La fiesta viene a mí. Si yo no... Cuenta con ello. Llamamos a 20 personas que nos dan por la calle y la metemos al hotel, tío. Estoy sudando encima, no sé. Vale, escucha. A ver, vamos a hacerlo. A ver, buscad dos cuadras del hospital más cercano. Pero voy a sacar una, el tío. Qué locura, ¿no? Mira. Son mucho... Son un poquito más grandes, yo creo. Se... Se partirán. Qué barbaridad. Bueno, básicamente Pedro se estaba metiendo al agua, se ha caído ahí, y se ha clavado un erizo. Y tenemos que ir al hospital. Vale. Pues nada, ¿no? ¿Te duele o no? No, no. O sea, no estoy apoyando nada de la planta. Ya. Y vas a tener que hacer que te duele un poco más, ¿eh? O sea, rollo... Para que se metan prisa de... Si hay que hacer un... De... My feet hurts. ¡Aaah! Bro, me he fallado que lo veas. Hostia. Hijo de puta, tío. Vale, va. Que te follen, Pedro. Chales, nos vamos al hospital. Nos vemos mañana.